Yohan Venegas terminó el clásico sin anotar, pero aún así su promedio en torneos oficiales durante el 2023 es de los mejores a nivel mundial. El portero de ellos fue totalmente desfactor en el resultado porque tuvo 3-4 intervenciones que dan goles prácticamente. El rojinegro destaca en una lista con los mejores delanteros del mundo, Isma que lidera Marcus Rashford con 16 tantos, Erling Haaland y Víctor Ossimeng tienen 15, Jonathan David y Karim Benzema tienen 14, igual que Germán Cano de Argentina quien juega para Fluminense. Kilian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Johan Venegas tienen 13, mientras que en la lista la sierra Harry Kane del Tottenham con 12 goles. El delantero falló dos penales, detalle que lo tendrían mejor ubicado en esta tabla. Yo también como jugador quiero seguir pateando, pero también tiene que darse ese espacio para saber que vengo de dos fallas y que tal vez haya un compañero ahí que cobra bien. Johan Venegas anota un gol cada 100 minutos en el campeonato, prácticamente uno por partido.